Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, la saludamos con un aplauso cariñoso. En este momento, yo pienso que es un momento de bendición. Nuestra Madre está mirando a todos y cada uno particularmente. En el momento de lo más profundo es corazón, para decirle interiormente, María, aquí estoy, para darle una gracia, una petición. María hoy está mirando a todos y a cada uno de nosotros. Ahora continuamos con el Ministerio de Música, Cristo Rey. Música Música Nuestra Madre del Perpetuo Socorro Música 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 Bendito sea Dios Vaya preparándose, hija de María, y luego Cofradía, y luego Viernes de Rosario, y luego Viernes en Movimiento Juan XXIII, y luego Pulcillos de Cristiandad. Música 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 Muy buenas noches a todos, que vive, Cristo, a su nombre, Gloria, a nosotros, Victoria, a María, a la honra, un aplauso a la Virgen María. Buenas noches a todos, un placer estar compartiendo con ustedes Hemos empezado la primera parte de un gran trigo Que realmente no es trigo, es cuarteto Para que podamos celebrar con María a María Y celebrar la abundancia redención que Cristo nos trae Y que María viene a augurar, a hablar, a anunciar En el cuadro del perpetuo socorro, la mano derecha de María Está apuntando hacia Jesús Diciendo, este es el cheche de la película Este es el que viene a tener la alegría, la esperanza, la paz y la salvación Así que un aplauso a Jesucristo, el Redentor Son un cuadro de perpetuo socorro, una palabra de abundante redención Por eso el Papa Pío IX, que algunos decían Pío IX, pero ese se come Se lo dio al redentorista para que proclamara la abundante redención a través de María Y hace una buena pareja María con Jesús Porque vienen a darnos alegría, amor y luz Para que se ponga un poquito más a tono con lo que tiene el cuadro Al final le vamos a repartir estas tarjetitas que me mandaron de Roma Vienen directamente de allá Y son preciosas en un dorado refulgente bien bonito Así que, tengo otro paquitito que voy a buscar ahorita Porque este tiene como 75 y aquí vinieron el doble Así que gracias que vinieron Lo otro es, al final también, hasta que se vayan He preparado con algunos de los símbolos, historias del perpetuo socorro Lo que sería un crucigrama ¿A cuánto les gustan los crucigrama? Para que entonces puedan llenar el crucigrama Y mientras llenen el crucigrama se van preparando para el lunes ¿Por qué? Porque el lunes vamos a tener el crucigrama en vivo Vamos a tener los 23 símbolos de lo que es el perpetuo socorro Lo que simboliza y explicados y demás es la misa Entonces el crucigrama les va a ayudar a refrescar la memoria Y poder pensar qué es esto ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Así que, los que quieren aprender cómo hacer crucigrama Usted busca en internet The Teacher's Corner La esquina de los maestros Y ahí te aparece cómo hacer Desde llenar blancos para exámenes Hasta crucigrama y muchas otras cosas más Para entretener a los muchachos y que aprendan Así que The Teacher's Corner Bien, entonces Nos vemos ahorita y que disfruten la fiesta Que así es el compadre Amén Y en Cristo hay abundante redención Y en María Perfecto socorro Ahora Los grupos que he mencionado Van a tener entre 2 y 3 minutos Pero antes Tengo un mensaje muy importante El mensaje De nuestro Jefe Presenta sus excusas No está presente en este momento Pero está en oración Está en una misión Fuera de Puerto Rico Pero está en alma Y en espíritu Aquí Amén Oramos Para que Dios continúe bendiciendo A nuestro párroco Padre José Buenas noches Hermanos y hermanas En Cristo y María Buenas noches Dios le continúe bendiciendo Grande y abundantemente Esta noche y siempre Mi querida madre Que en paz descanse Siempre nos decía A Jesús Por María Esta noche Queremos rendirle homenaje A la Virgen María Nuestra madre Del 22 Socorro El Papa Pablo VI Nos recuerda Y enfatiza Que María Es siempre El camino Que conduce A Cristo Toda la razón De ser De las Prerrogativas De María Está En su función De madre De Dios Todo el que se ha Acercado a María Es para terminar En Jesús No se puede concebir Un amor a María Que no germine En un amor a Cristo Ya que Él Es el centro De nuestra vida Y todo lo demás Son medios Para acercarnos a Él Por eso En Guayama Y en todo Puerto Rico Proclamamos con seguridad Alegría y certeza Que en Cristo Hay abundante redención Y en María Perpetuo Socorro En la vida Ordinaria Vemos la lección Uno que es Auténtico Devoto De María No puede menos Que amar Profundamente A Jesús La experiencia No las podrían Contar Todos los santuarios Marianos Lugares de Regeneración Espiritual Para muchos Que llegan allí Hechos Un desastre En su conducta Y que salen Rejuvenecidos Dispuestos A dar un sentido A su vida Nuestro amor A la madre Si es auténtico No se puede concebir Sin el mismo Amor al hijo Ya que si amamos De verdad A una persona Tenemos Que amar Lo que ella ama Nuestro acudir A María Es sencillamente Porque ella Puede alegar Sus méritos Y su vida A favor Nuestro Ante Ante su hijo Cristo Ella es licenciada En pleito Divinos Humanos Ella Es nuestra madre Del Perpetuo Socorro Acudimos a María Para llegar a Jesús Porque es Acomodadora De la misericordia Y del perdón Como el niño Acude al regazo De la madre Para buscar Su protección Así los cristianos Acudimos a María Para ir De su mano A Dios Pues Nuestra condición De pecadores Nos da vergüenza Si nos acercamos Directamente María Es un atajo Seguro Que desemboca En Cristo Quien va De su mano Tiene la certeza Que tarde o temprano Se unirá A Jesús María Consciente De su puesto De medianera De todas las gracias Está siempre A nuestro A nuestra Total Disposición Ella fue la que sirvió De enlace Para que Dios Bajase a nosotros Y sigue siendo El acceso Que tenemos los hombres Para llegar a Dios Así diariamente Oramos diciendo Bendita tú Entre las Todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús De acuerdo con Salud María De Montfort El esclavo de María A quien Dios Quiere Hacer muy santo Lo hace Muy devoto De la Virgen María Gracias por su atención Que Dios le continúe Bendiciendo Bendito Dios Seguimos presentando Flores Y homenajes a María Ahora Les presento Con mucho cariño A la cofradía Del sagrado Corazón de Jesús Buenas noches Hermanos En Cristo Y María Hoy la cofradía Del sagrado Corazón de Jesús Se engalana ¿Verdad? En rendirle homenaje A nuestra madre Del perpetuo socorro Y hoy le queremos cantar Esta canción Algunas personas Yo le di copia Así que Vamos a cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente y camino Que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios El abrazo divino Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Ahora cada una de las cofrades Que tiene las flores Tiene un mensaje para María Madre purísima Te amamos Madre amable Te amamos Madre del Salvador Te amamos Madre purísima Te amamos Te amamos Madre de la divina gracia Te amamos Madre de buen consejo Te amamos Eso es todo Muchísimas gracias Nos preparamos para recibir A viernes De Rosario Pero esto sigue Ahora viene La tercera parte La misión Viernes de Rosario Buenas noches hermanos Y hermanas en Cristo y María Esta El Señor me inspiró Y hicimos esta Hice Esta décima Ustedes nos van a acompañar En el coro Y dice Ah Perpetuo socorro Ah Perpetuo socorro Ah Perpetuo socorro Lo vamos a decir Tocés Hoy celebramos con júbilo Nuestro acontecimiento Hace muchos años Socorro Perpetuo socorro Ah Perpetuo socorro Y en Cristo Y en Cristo hay redención En María Y en Cristo hay redención Y en Cristo hay redención En María Y en Cristo hay redención Y en Cristo hay redención Ah Perpetuo socorro Ah Perpetuo socorro Amén 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 Que viva María Que viva María En Cristo hay redención Y en María Perpetuo socorro ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? En Cristo hay redención Y en María Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Con 350 años ¡Viva María! ¡Viva! Y estamos listos Para la tercera fase Que es la misión A la calle A los barrios A las comunidades Con María Que es la misión 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 Gracias.